Y comienza la campaña de vacunación antigripal para los afiliados y afiliadas a PAMI. A propósito de este tema, dialogamos con la directora ejecutiva de PAMI Río Negro, Dayana Neri. Iniciemos la campaña de vacunación antigripal para las personas afiliadas a PAMI. Este lunes 11 comenzó la vacunación en todo el país. Ustedes saben que la vacunación antigripal de PAMI la desarrollamos junto a la red de farmacias que trabajan con nosotros. Que en Río Negro son más de 100 farmacias que están habilitadas para poner las vacunas a nuestros afiliados y afiliadas de PAMI. Así que ya pueden acceder con su carnet de afiliado, con su DNI. Pueden ir directamente a la farmacia sin turno, sin cronograma. Ir a la farmacia que van habitualmente a consultar por la vacunación antigripal. Recordar que esta vacunación no requiere indicación médica para todas las personas mayores de 65 años. Y también para nuestra población pediátrica que tenemos en la obra social de 6 meses a 2 años también pueden acceder sin indicación médica. Todos aquellos, por el contrario, que tienen más de 2 años hasta los 65 años requieren la indicación de su médico o médica de cabecera. Y obviamente promovemos que todas aquellas personas que tienen alguna comorbilidad también se ponga la vacuna antigripal. Así que para recordar es importante vacunarse contra la gripe porque hubo un brote importante de influencias. Así que el Ministerio de Salud de la Nación adelantó la vacunación y en PAMI la iniciamos en todo el país este 11 de abril. Así que invitamos a todas las afiliadas a vacunarse con su carnet, con su DNI en la red de farmacias de PAMI. Que en Río Negro son más de 100 farmacias las que están habilitadas.